¡Corre! También un pisito en la playa... ¡Like it eh! ¡Uh! ¡800! ¡Pues no va en broma eh! ¡Un pisito en la playa! ¡800! No, esta no me ha gustado. ¡Este no me ha gustado una mierda! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Eh! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Y cómo es por dentro? ¡No me gusta! Por ahora la que más me ha gustado estéticamente ha sido esa, la casa grande. Quiero verla por dentro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.